Y te juro Francisco, hay mucho Solo y triste te digo, de lo mucho que te he querido Hoy te echaría al olvido, de que le harás mucha falta cariño Llorando triste y solo, desde que te marchaste Te juro que algún día, tú lo vas a pagar Lo siento y me da pena, que esté muriendo en vida No sabes que algún día, curarán mi herida Pena me das, pena me das, hoy te echaré al olvido Pena me das, pena me das, ese será tu castigo Pena me das, pena me das, hoy te echaré al olvido Pena me das, pena me das, ese será tu castigo Tampor, tambor, tambor, tambor Tampor, Rito Francisco Y la licenciada Lupita Como bailan Allá en Queens Lo siento y me da pena, que esté muriendo en vida No sabes que algún día, curarán mi herida Pena me das, pena me das, hoy te echaré al olvido Pena me das, pena me das, ese será tu castigo Pena me das, pena me das, ese será tu castigo Si mi amor, ese será tu castigo ¡Epa! 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 ¡Rito! ¡Gosa! ¡Sonido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video